En ceremonia de gala llevada a cabo en el Teatro con Subsidio de Bogotá, la Fundación Compartir dio a conocer los ganadores del premio Compartir al Maestro 2014. Durante todos estos años, en ceremonias nacionales y regionales, hemos reconocido a maestros y rectores que con su compromiso, profesionalismo y gran desempeño marcan la diferencia en la urna de clase. Los elegidos fueron en la categoría de maestros Yesid Torres, de la Institución Educativa Técnica José Cayetano Vásquez de Boyacá, y en la de rectores Jorge Heriberto Torres Díaz, del Colegio Metropolitano de Soledad 2000 en el Departamento del Atlántico. La razón por la cual el premio ha perdurado estos 16 años es porque tiene una columna vertebral muy sólida. Y la columna vertebral simplemente es que desde el principio se sabía lo que estábamos pretendiendo buscar. Y eran maestros profesionales, maestros que tuvieran esa experiencia de aula de clase que pudiera ser mostrada de una manera sistemática, de una manera reflexiva. Dentro del selecto grupo de jurados estuvo la ministra de Educación María Fernanda Campo, quien además fue la encargada de leer el mensaje que envió el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hoy nos preocupamos más por el maestro y resaltamos su papel en el proceso formativo de los colombianos y en el proceso de construcción de un país más justo, equitativo, moderno y en paz. En esta edición, la decima sexta del premio, se postularon 1.129 candidatos entre maestros y rectores, provenientes de 29 departamentos del país. Gracias.